¿Qué es la jornada de tiempo? Yo tenía tres comidas, entonces yo decía, quiero comer y me decía, me decía por escrito, ¿qué quiere usted, desayunar, comer o cenar? Entonces yo no sabía, y decía, pues desayunar y al rato pedía la comida a la hora porque me daba, estaba nervioso y luego me tardaba tres horas en la siguiente comida, entonces ya no sabía yo qué tanto estaba yo permitiendo que mi reloj biológico me autorregular. Finalmente me di cuenta que había un evento que se repetía en forma constante, que era un cassette de música que ellos ponían para ensordecer el ambiente, ponían un cassette de una estación que se llama La Tropicú, que es música como guapachosa, como tropical, y la ponían fuerte. Y era un cassette que repetía una fracción del radio con todo y anuncios, pero una tarzota, 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 y ese cassette estuvo cuatro meses puesto las 24 horas al día. Ese cassette que al principio fue una mortificación, porque oírlo era como rechazarlo, cuando empecé con el tema de acepta lo que no, lo que esté, dije, ¿cómo le puedo hacer algo positivo de ese cassette que yo no lo soporto? Bueno, pues es tu reloj de tiempo. ¿Cuánto quieres que tenga cada vuelta del cassette? Entonces yo dije, bueno, pues vamos a suponerle media hora. Entonces dije, ok, yo tengo que vivir días de 24 horas, de los cuales tengo que estar 8 horas dormido, de los cuales no voy a contar cassettes, hay los que la naturaleza pida dormir, y luego tengo que estar 16 horas despierto. Quiere decir que si son 16 horas, son 32 cassettes de actividad permanente, sin descanso, para poder conquistar las 8 de descanso. Entonces dibujé 32 rueditas en la pared y con la tapa de la pluma, de la pluma Vic, cuando en la mañana me levantaba, que decía, ya estás descansado, arrancan. Tocaba para que me prendieran la luz, prendían la luz, empezaba mi día a la hora que fuera, y ponía la tapita de la pluma en la primera bolita. Me levantaba a ofrecimiento de obras, ofrecía mi día, hacía un acero del cuarto, rápido, y después ya ven el desayuno. El desayuno, pues ya yo desayunaba en media hora, que también es mucho, pero ya sabes, todo con calma, y hacía tiempo de donde no había, pero bien hecho. Y luego después hacía media hora de oración, que era medio cassette de oración. Después de mi oración, era la meditación de la misa, era mi misa seca, de todos los días. Entonces yo, ese día era maravilloso, porque esa hora me encantaba. Yo decía, en cualquier, en algún lugar del mundo, en este momento, no sé si sean ahorita a las ocho de la mañana, no sean a las dos de la tarde, no sé, pero en un lugar del mundo ahorita está empezando una misa. Entonces a esa misa yo me uno. Entonces yo, como no sabía, ni la lectura de ese día, ni nada, pues yo me las inventaba. Y más o menos ahí, la Biblia, pues no era un misa, era una Biblia. Entonces yo, pues con una secuencia, pues decía, a ver, ya va entrando el sacerdote. Entonces imaginaba una capilla virtual, imaginaba, me unía en alma y cuerpo a ese sacerdote que estaba en ese momento oficiando. Dije, ahí ven entrando, esperaba que entrara el sacerdote en mi cabeza, entraba al altar, no ver el Padre, el Espíritu Santo, amén. Perdía, perdón, primero por mis pecados, después agarraba cualquier lectura de la Biblia, la leía, luego la otra lectura la leía, luego después leía, agarraba un evangelio, lo leía, luego empezaba, no me acordaba muy bien del ritual de la misa, pero pues a ver, ahí viene el ofertorio, te ofrezco, Señor, tal, 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 luego viene la consagración, entonces me hincaba, hacía una comunión espiritual en ese momento, decía, Dios mío, cómo quisiera recibirte, Dios mío, Señor mío, Dios mío, tal. Venía la comunión, después de la comunión, acción de gracias, y después de la acción de gracias, pues rezaba como si estuviera en una misa, y decía, Dios mío, yo me constituyo en el guardián permanente de tu sagrario más cercano de este lugar, no sé a cuál sea, pero de ese sagrario, el que está más cerca de este lugar, yo soy tu guardián 24 horas al día, y por eso hay unas frases ahí en la pared que dicen, soy un soldado de Jesucristo. ¿Cómo nos llegamos a acostumbrar a la comunión? Que llega a ser una cosa casi de rutina diaria, y que empiezas a perder realmente la capacidad de asombro de lo que es la comunión, y eso meditado nueve meses llegó a ser para mí, así una necesidad casi vital, o sea, para mí era, o sea, la ilusión máxima poder regresar solo para poder comulgar, de tal lado que yo le dije al secuestrado, y si deciden matarme, por favor secuéstate a un sacerdote que me traiga la comunión antes de matarme, porque necesito comulgar. Acabando de la misa diaria, era, yo no sé, me sentía impresionantemente fuerte. En la misa sufría levantarme porque tenía un día por delante pesado, lleno de monotonía, agarraba con, hay huellas de mi mano agarrando la pared, como diciendo, Dios mío, échame la mano, y acabando la misa me paraba y decía, estoy listo para el día. Entonces empezaba, después de la misa, un rosario, rezaba, cuando digo rosario, que era lo que yo hacía en, este, me echaba ahí prácticamente dos cassettes, hacía las tres partes del rosario en la mañana, las tres partes del rosario al mediodía, digo, después de la comida, y las tres partes del rosario en la noche. O sea, rezaba los gozosos, los dolorosos y los gloriosos en la mañana, y otra vez otros, o sea, rezaba nueve rosarios al día. Luego después de eso venía la lectura espiritual, para lo cual yo dije, bueno, si estoy aquí, yo llevaba, yo soy de la prelatura del Opus Dei, llevo, ahorita, en ese momento, llevaba yo diez años siendo supernumerario, y justo un mes antes del secuestro, había yo hecho la fidelidad en la obra. Estaba yo como muy calientito en eso, y yo decía, bueno, pues si yo tengo derecho a tomarme un libro al día, voy a leer sobre la espiritualidad propia que yo quiero vivir, que es de la obra. Entonces le dije a los secuestradores que no me contaran la Biblia como libro, porque ese era un libro de consulta, que me dieran un libro adicional, que me lo cambiaran periódicamente. Le dije, ¿qué quiere leer? Le dije, lo que quieran, de Monseñor Escribá de Balaguer. A los días me trajo un libro, que me lo aventó así por la ventana, y me impresionó porque, le dije, ¿por qué me trajo este libro? Porque no puede haber traído cualquiera, ¿no?, amigos de Dios, que hizo que pagas, pero me trajo Forja. Y me dice el secuestrador, es que desde el título me llamó la atención. Y cuando lo vi me puse yo a llorar, porque en la primera hoja de Forja dice, ¿cómo no te voy a querer, hijo mío, si te meto, bueno, palabras más, palabras menos, si te meto como en este crisol, ¿verdad?, y a golpe de martillo saco una joya fina. Lo primero que pedí fue una Biblia católica, y me consiguieron una. Después revistas como Life, Newsweek, México desconocido, etc. Y también les pedí un libro de un autor que seguramente ustedes conocen, que se llama Monseñor Escribá. Y me trajeron uno, de casualidad, que se llama Forja, que me ha caído como anillo al dedo.